Bueno amigos, pues vamos ya con el último vídeo, 8 de 8, del movimiento armónico simple Mr. 5. Y este último realmente no hace referencia al movimiento armónico simple, sino a lo que ocurre en la realidad. Vamos a ver cómo el movimiento armónico simple se enlaza con la realidad. Entonces, vamos a volver al ejemplo con el que más hemos estado trabajando. Entonces teníamos nuestra masa unida a un muelle constante K y habíamos visto que en el movimiento ideal, el movimiento armónico simple, la solución, bueno en primer lugar veíamos que teníamos la ecuación, la dividada segunda de la posición respecto a T dos veces, pues esto habíamos visto que era resolver, era lo mismo, si os acordáis, que resolver la ecuación menos W al cuadrado por X. Y habíamos visto que las soluciones de esto eran la posición X se definía como una función del coseno y la velocidad, habíamos visto que habíamos visto que resultaba, si podemos ver ahí directamente, una función del ser. Bueno, en esto habíamos dicho siempre W al cuadrado igual a K partido T. ¿Vale? Y están en nuestras soluciones. Esto, si recordáis, si lo representamos gráficamente, al final nos salían funciones de este estilo, me va a quedar un poco mal, pero bueno, funciones de este estilo, en las cuales siempre íbamos, esta es el tiempo, esta es la posición, íbamos alcanzando los máximos y los mínimos, y a esto lo llamamos la amplitud. Esto era la amplitud y esto menos A. ¿Vale? Bueno, entonces, en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? En el momento real, y es lo que queremos ahí, digamos, enganchar, ¿no? En el momento ideal con el momento real. Cuando yo haga esto, va a haber una serie de fuerzas de fricción, en el momento ideal dijimos que eran cero, que van a hacer que nuestra, la amplitud realmente se vaya viendo atenuada, es decir, que esté comprendida entre algo así. Esto nos ha quedado un poco mal. Entonces nuestra amplitud, que aquí veíamos que era una constante, realmente no va a ser una constante. Va a ir decreciendo con el tiempo y nuestra función, la posición X, la voy a pintar en amarillo, nos va a ir dando algo de este estilo. Va a ir estando acotada, de esta manera, hasta hacerse cero. Tendremos en el momento real algo de este estilo, es decir, una función sinusoidal que va siendo cada vez su amplitud acotada cada vez más. O sea, queda esto un poco mal. Bueno, vamos a intentar pintarlo un poco mejor. Sería algo así. Hasta que al final es cero. Nosotros en la realidad sabemos que esto termina parándose, ¿verdad? Es lo que representa esta gráfica. Esta es la realidad. Entonces a la realidad, ¿cómo se llega? Pues si llega, podemos hacer una aproximación que no es del todo mala. Y es decir, que en esta ecuación, si recordáis esta ecuación de donde venía de haber dicho que las fuerzas menos K por X era la dividida segunda de X respecto de T, bueno, aquí falta la masa, dos veces. Y entonces estamos introduciendo únicamente la fuerza del muelle. Pero realmente, en la realidad, para llegar a esta función amarilla, yo lo que tendré que hacer es incluir también las fuerzas aerodinámicas. Es decir, al moverse la masa o la fuerza de rozamiento a través de un plano, va a haber una fricción. Entonces, al introducir, y esa fricción normalmente va a ser, podemos decir, proporcional a la velocidad. Es decir, cuanta más velocidad, más fricción. ¿Verdad? Bueno, entonces, en el caso aerodinámico, por ejemplo. Es decir, aquí hay una fricción. Os recordad, por ejemplo, fijaros. El otro ejemplo que pusimos de la varilla, que la empujamos en el extremo hacia acá, para alcanzar esta posición, y luego ya está vibrando, ¿recordáis? Entonces, bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que frena esta varilla? Lo va a frenar el aire. Entonces, una buena aproximación, es decir, que yo puedo poner otra fuerza que se da proporcional a la velocidad. Es decir, yo puedo hacer algo de este estilo. Esto es lo que se hace normalmente. Mantengo el menos Kx, esta es la fuerza del muelle, o la fuerza que puede tener esta varilla, y hago una aproximación de este estilo. Es decir, una fuerza que se pone al movimiento proporcional a la velocidad. Y entonces, haciendo todo eso, al final lo que llego es a una ecuación del tipo, ahí va a ser una de X respecto de T, más gamma de X respecto de T, más la omega que tenía aquí, cuadrado por X. Es decir, incluyo este término, bueno, esto es igual a cero, incluyo este término proporcional a la velocidad. Y entonces, ahora, de resistencia, es un término de resistencia. Entonces, ahora, bueno, aquí tengo una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden también, y homogénea también, ¿no? Igual a cero. Entonces, la solución de esto, aquí ya depende. Entonces, el caso más interesante, quiero decir, esta ecuación diferencial de segundo orden, no nos vamos a parar aquí, porque esto es un tutorial introductorio, en la entrevista que hacen aquí es ya que enlacéis con la física más avanzada, y con la realidad. Pues, hay un caso, este momento puede ser, al final, sobreamortiguado, pues, se puede dividir en amortiguado crítico, o en amortiguado bíblico. El caso que más nos interesa a nosotros, y eso depende de las tres soluciones que pueda tener esta ecuación de segundo orden, que ahora no voy a meter en el entes. El más interesante para nosotros es el de amortiguamiento débil, cuando gama al cuadrado es menor que 4km. Entonces, en este caso, se produce un amortiguamiento débil, que es el que representa precisamente en la gráfica. Un amortiguamiento débil, es este que he representado aquí, y es el más interesante para nosotros. En este caso, suponiendo que gama al cuadrado es menor que 4m, entonces, la solución aquí va a ser de la forma x igual a e elevado a la menos gama partido 2m por t, como que era ya aquí, por lo que conocíamos, coseno y doble t más c. Entonces, fijaros que ahora la amplitud ya es una función del tiempo. En vez de una constante, como era en el movimiento ideal, ahora ya esa amplitud, es decir, esto de aquí es esta función que he pintado aquí, que es una función ya exponencial del tiempo. Entonces, es la que nos va haciendo, que veis, cuando el tiempo tiende a infinito, la amplitud tiende a cero, es lo que hemos pintado ahí. Entonces, en el momento real, cuando aparece este término de aquí, la posición, veis que la amplitud se va a ver viendo amortiguada, por eso se llama amortiguado, y va a tender a cero. Con el tiempo a ser una función cosenoidal metida en una, acotada por otra exponencial. Y eso es lo que nos va a dar que el movimiento al final se detenga. Bueno, luego aquí, no me voy a meter en ello, ya os digo, esto ya es de física más avanzada y no propio de un tutorial de este estilo, cuando gama al cuadrado es igual a 4km, voy a tener el amortiguamiento crítico, y luego, cuando gama al cuadrado es mayor que 4km, voy a tener un sobreamortiguado. Pero bueno, ya os digo, aquí ya no quiero entrar, entraremos en vídeos futuros, pero ahora no, porque en un tutorial de introducción aquí, lo único que quería es que vierais, que realmente, para acercarnos más a la realidad, lo que tengo que es introducir un término nuevo aquí, que represente las fuerzas que están viendo, bien aerodinámicas, bien de fricción, cuando esto se traslada a través de una superficie, aquí habrá una fricción. Con lo cual, al final, lo que tengo que hacer es tocar mi modelo para representar la realidad. Y aquí ya estáis viendo que en el caso de que haya fuerzas aerodinámicas, como vemos aquí, que van parando la varilla, pues entonces esto termine parándose. Y se va a modelizar de esta manera. Bueno, doy aquí por concluido este tutorial introductorio al movimiento armónico simple. Yo creo que hemos tratado los suficientes temas para que tengáis ya una comprensión bastante aproximada y adecuada al movimiento armónico simple. Este último vídeo ya se saldría un poco de esa introducción, porque ya no es movimiento armónico simple propiamente dicho. De momento ya, fijaros, no es periódico, no se repiten los valores ya. Ya no es periódico y nos hemos salido completamente, no es ni periódico, ni oscilatorio, ni hidratorio. No es ningún tipo de más. Pero bueno, lo quería ver como último vídeo para enlazar, como os digo, con el mundo real. Bueno amigos, esto ha sido todo en este tutorial. Cualquier duda que os haya quedado en el tutorial, ya sabéis, podéis hacer comentarios atrás de YouTube, de Twitter, Facebook, en www.mister5.es, donde queráis, allí estaremos para contestar. Venga amigos, un saludo, hasta pronto.